Entonces, la pregunta es, la pregunta Ignacio es, ¿no podría uno retornar la primera intersección que se encuentre y listo? Entonces, vamos a desarrollar esta consulta. Entonces, tenemos el ojo, estimado Ignacio, ¿de acuerdo? Y este ojo, se generó un rayo para un píxel y detectó colisión con estos objetos. Entonces, preguntamos, ¿por qué no volvemos la primera intersección para la primera intersección que se encuentra? La razón es la siguiente. ¿Ves acá, Ignacio, que dice recorrer object quantity? Tenemos una lista en la sala, Ignacio. Tenemos una lista en la sala que tiene todos los objetos de la escena, ¿de acuerdo? Ah, ok. Muy bien. Todos los objetos de la escena están en una lista en la sala y esta lista en la sala es la que vamos a recorrer en este form. ¿Me sigues ahí? Sí. Muy bien. Ignacio, esta lista en la sala no necesaria y probablemente no va a estar ordenada con respecto a la distancia al ojo. Entonces, en la lista en la sala, por ejemplo, el primer elemento puede ser este, el segundo es este y el tercero es este. Si reportamos la primera intersección que encuentre, sería con el primer elemento de la lista en la sala, reportaríamos esta intersección, ¿lo ves? Sí. Entonces, es necesario, para poder reportar la intersección correcta, es recorrer toda la lista en la sala y ver cuál es el menor. Ok, ok. Gracias, profesor. ¿Tiene sentido, Ignacio? ¿Sí? Sí, sí, sí tiene sentido. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Gracias.